este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo bro aquella casa 100% en la de ellos tío yo creo que tienen el mini en la puerta tirado si salían con el aca todo el rato de hecho veo uno seguro que tienen el mini en la puerta tío y m39 han sido a ellos eso si no nos raid en esta tarde nos raid en esta noche a mí el de vueltas de la torre esa de él sí sí que se disparen entre ellas vamos para otro lado nosotros por aquí arriba de la montaña vía de piedra esto está lleno pero es que me vea como un mochón de este vamos para allá la era cuando acabes píllate madera dentro de casa sí voy para allá creo que tiene uno pegado en la puerta creo aquí si a la de arriba es un caballo es un caballo no pero que hay uno dentro ya si lo sé míralo mirando para arriba no creo que haya nadie dentro porque porque mira para arriba todo el rato el otro hay uno dentro porque yo he escuchado me ha tirado algo me ha deleteado me ha deleteado me puede levantar atrás no no lo ha matado eh voy yo estoy tumbado a ver si me levanto me la juego a ver si puedo salir no me ha matado mucha hit No sé si lo he matado, eh Joder Pegao ¿Está matado? Sí Tengo saco fuera Muertos tres Estoy yendo, tío Es que no sé si abrir la puerta arriba Con escaleras venían, eh Pues entonces hay uno dentro ¿Y el de la Tommy? Muerto Muerto ¿Estáis vosotros aquí? Sí Pero espérate, no abra No, no, no Es porque no... Mucho paso Por eso, bro, no está Espérate, bro No suba, eh No sé, estoy aquí, en la puerta O sea, si os disparan, salgo y les disparo No, no hay nadie Me ha matado Me ha matado, eh Salarte hecho, corre, corre Estoy fuera, yo Me está campeando uno Estoy yendo, le pillo por fuera, eh Hay dos fuera, eh ¿Te ha matado? No Te he dado dos Aguanta, aguanta No te mueras, aguanta Aguanta, que voy a hacer una cosa ¿Los dos o uno? No, tengo yo otro aquí A ver si me levanto Me está buceando ya Me la como Me la como Me la como Ahora sí que sí Ahora sí que van a ser tirando meña Hay tres, tío, fuera Me han matado ¿Y puertas abiertas? No, la de abajo sí La de arriba sí Buah, son muchos, eh Sí, sí, sí Sí, sí, vienen un montón, eh Vienen un montón Pues la puerta de abajo abierta Y en la caja estaba Había cosas, eh Pero eche topeta Si se tiran, mueren Apunta, eh Apunta Es que han roto las escaleras de mano Bueno, también Estaba debajo En la esquina, tío Pues se ha matado ¿Los han matado todos los dos? Sí Vale, te miro fuera Se ha tirado otro Tienen que hacer unas escaleras Para subir Fuera no veo a nadie Sí, pero yo Ah, sí, hay uno en el tejado Hay uno en el tejado Tengo uno dentro Que se ha tirado con la chetopeta ¿Queréis que spawnees dentro o fuera? Dentro Hay uno en el tejado Hay uno en el tejado ¿Los han matado? Lo he matado ¿Los han matado tú o él a ti? Yo ¿Aguanta? ¿Ya no hay nadie ahí? No Sí Un cementerio Hay uno en el tejado Vale Con tonso Hay un puto cementerio ¿Pero el trabuco este no tiene balas? Sí tiene balas Pero se ve que se tira en easy Cerra puerta Quita que estoy recogiendo todas las armas Cierra arriba, Tore Hay una arriba, chavales No puedo subir Está cerrada la puerta de arriba ¿Lo has cerrado ya? Pero hay que subir a poner otra, tío Para poder subir Sí Sí, sí, sí Uno muerto, creo ¿Uno muerto? Déjame a mí Que voy con W No tengo el code Subí Hay uno en el tejado No, en el tejado no hay nadie Vamos a dar una vuelta, loco Que me quieras a explosivir La idea No hay madera, ¿no? ¿No se están petando? No, no Sí, 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 sí Tírate kill Tírate kill tú ¿En nuestra casa? Ya te digo, ya te digo Ah, están full en el núcleo ya Está en el armario ya Joder ¿Cuántos son? Por cuatro HQs Madre mía, tío Qué puto asco, tío Tengo un arma, ¿eh? Sal por fuera Y lo intentamos Qué asco, tío Me ponía un saco Pero me daba la del armario Es que como hicieron En el rollback No tengo otro saco Fuera Mamá Qué mala suerte Que justo has metido El último pepo, tío Y va a cerrar la puerta Sí, sí Son los que hemos matado antes Los que se llevaron el mini Obviamente lo hemos matado Y han venido topicados Ahora, pero menudas Menudas ratas, loco Esperan a que nos vayamos De casa, ¿sabes? Joder Le hacen contra, ¿eh? Creo que nos han reventado El armario Claro que nos han levantado Se han tirado pepo No, pero no estaba reventado Creo Veo dos sacos Toma Directamente Bro, ha venido directamente Para mí El pavo Han venido directamente Para mí Donde yo estaba O sea, ni defienden En la casa Ha venido el pavo Para mí La tierra 3 sigue ahí, ¿eh? Y el armario también, ¿no? ¿O la han petado? ¿Se han reideado? Sí No se han reideado Han puesto armario No Has tenido que cerrar ahora mismo, ¿no? ¿Qué puedo cerrar, eh? Mierda, no hay nada de madera Está la tierra 3 y todo, bro Estoy cogiendo madera, pero... Han puesto armario Pero no se han llevado la tierra 3 Toma, rápido Dale con la corredera al armario Dame la madera Toma Se la han llevado Han pillado mi cuerpo El Atomi, ¿no? Bueno, por lo menos Me da igual Mientras no me quiten la tierra 3 Me da igual Se han llevado Cuatro compos Y no se han llevado casi nada Arriba tienes que poner medio muro, ¿eh? ¿Sí? Claro Se han llevado cuatro mierda Bueno, mira Me llegan a quitar la tierra 3 Y al TF4 Pero Teniendo tier 3 Me la suda O sea, ahora me hago otro metro Y me lleno de compos Madre mía, tío La peña, ¿eh? ¿Cómo aprovechan que sales de base? Es increíble, bro Es increíble Y son 5 o 6, tío Ya ni espera que nos vayamos de base, tío Son 5 Son 5 bots, loco ¿Han esperado? ¿Y cómo saben que está ahí fuera? ¿Eh? Pues si no paran de venir nada Que esos locos han visto Que hemos salido o algo Si no ves que no paraba de venir uno nada ¿Qué? Me voy a reciclar Y Un tunelete A ver ¿Quiere un chumpachú? Pues me lo chupo yo Dame, dame, dame Ya está chupado Madre mía Madre mía, Ero Uh Uh ¿Cómo ha sonado, amigo mío? Ah, me sigo una barca Vente para mí Vente para mí Para el puerto Vente para el puerto Para recicladora, ¿eh? Sí ¿Cuántos son? Dos Dale, vente Son muy malos Súbete ¿Te persiguen? Sí, me han dado otra Me han matado Doble mocha, mocha Muerto Hola Free farm Free farm Mira, lleva un buzo Este Eusebio ¿Tienes buzo? Sí No llevan mucho Llevan dos buzos Y aleta Se han hecho otra casa Aquí también Y me dan con arco, tío Esqui Bro Me disparan Pero lo estaba diciendo Están ahí Son los de la motosierra Que me han quitado a mí Son tres tíos Dos con Ballesta Y otro con arma Yo tengo ocultado 90 segundos Un roto malo El colega, ¿sabes? Que a mí es porque Me han pillado en una piedra Han salido los dos Y me han mochado Los dos dos tirones Voy a dejar el semi Si es que no hay ni pa' balas Me disparan Es algo, tío Uno muerto Detrás de la roca Hay uno cerca Detrás de esta roca Pues sale 50 segundos Ahí salgo Te has cuchalla de sobra Bro Muerto Muerto Lo de la casa esa De piedra Mamá ¿Cómo va este de mierda? M92, ¿eh? Otra motosierra lleva este Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos